La autoridad y el director, silencio en Z, ¿cachai? Vamos a grabar, tú, acto, chas, claro. Aquí, tú, acto. ¿Sonido? Corre. Corre. Acción. Acción. Ey, 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 un trompidoso de algo. Ah, siempre lo dejo así. ¿Sabías que? En el norte de nuestro país hay una gran sequía y eso le permite a las familias que tienen que molotarse el agua en recipientes. Y ese problema de sequía se está acercando a nuestra región. Y para no tener esos problemas y que nuestros cultivadores puedan tener agua para sus cultivos, tenemos que cuidar el agua. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? Cerraré la llave. Cuide el agua. Cuide el agua.